Saludos amigos, en este vídeo les enseñaré cómo quitar los programas que abren automáticamente con el inicio de Windows. En esta ocasión estoy utilizando Windows 10, pero puede funcionar para versiones anteriores. Lo que vamos a hacer es ir al buscador y escribir la palabra admin. Elegimos la primera opción donde dice administrador de tareas. Una vez se nos haya abierto esta ventana, damos donde dice inicio. Ahí nos van a salir todos los programas y aplicaciones que se nos habilitan con el inicio de Windows. Buscamos el programa que queremos deshabilitar. En mi caso yo quiero deshabilitar esta aplicación. La selecciono y doy clic en deshabilitar. Para un futuro, si quiero volver a habilitar, pues le doy a habilitar. Recuerda reiniciar el equipo para que los cambios se puedan realizar. Si te gustó este vídeo, suscríbete, comenta y dale like. Hasta la próxima. ¡Gracias!